si nos ofrecieron un par de cosas unas para una plataforma eso es una sin piloto estoy viendo tiempo y negociando y lo otro es televisión abierta acá en argentina que son dos formatos y me pidieron hacer un piloto no sé si lo voy a hacer son formatos medio de uno de conversación y el otro directamente de juego diferente lo otro de la plataforma que es más una especie de como decirlo de host en donde puedes estar más sin tantos códigos de la conducción